Lenta por cada 100 mil habitantes, es necesario toda la ayuda que necesitemos y más de nuestro señor. Precisamente vamos a abordar estos temas de seguridad y para ello pues me complace presentarles a nuestro invitado del día de hoy el reconocido analista experto en temas de seguridad y exsecretario de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico don Alfredo Holanda Verde. Muy buenos días don Alfredo. Bienvenido a Primer Plano. Bueno, don Alfredo, hemos visto pues la tasa de seguridad anunciada por las Naciones Unidas ha ido en constante aumento, se esperan, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos anuncia de que posiblemente a finalizar este año se aumente de 82 y quedemos en 86 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Estas cifras son realmente alarmantes y escalofriantes. ¿Qué es lo que se ha hecho mal en el país en materia de seguridad? para que estemos en una situación tan crítica. Bueno, en primer lugar creo que siempre debemos de recordar cuál es el diagnóstico de Honduras. Honduras es uno de los países más subdesarrollados que hay en América. en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político. Tiene uno de los índices más altos de expulsión de jóvenes hacia el exterior en vista de que no encuentran ubicación laboral o estudio o esperanza para seguir adelante. También estamos en primeros lugares en SIDA, en primerísimo lugar en violencia. Estamos con una deuda impresionante, es un país quebrado, y además estamos dentro del ambiente de la crisis mundial. Nosotros no somos una burbuja, estamos influenciados por lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, etc. Así que Honduras es un país con un problema gravísimo. Estamos en primeros lugares también en corrupción. Y todas las semanas siempre hay un hecho de corrupción. O intentos de hacer algo grande por enriquecerse fácilmente. Y tenemos eso del arroz. Tenemos el caso de Honduras. Tenemos una cantidad de casos. Y yo pienso que el problema también es que nuestros dirigentes políticos siempre están pensando en el día de hoy y en resolver su problema personal. No hay un esfuerzo por resolver problemas del país, jugarse su personalidad en esto, sino más bien es en el momento. Si termina el gobierno en dos años, pues ya resolví mi problema para toda la vida. El plan de nación, que es una buena idea y se ha tratado de impulsar, está congelado. Realmente no está operando. Si vemos el ejercicio práctico del gobierno, no está operando. Y tenemos un problema grandísimo desde 1970 que empezó y se desarrolló tremendamente el crimen organizado, especialmente en la versión narcotráfico, tráfico de ilegales, secuestros, etc. Así que ese es el... como esté el enfermo. Sí, ese es el panorama real de nuestro país. Bien nos apunta don Alfredo Landaverde. La corrupción, la pobreza, podríamos señalar de las principales razones de que se promueva, o por lo menos hay un ambiente favorable para el crecimiento del crimen organizado y la delincuencia común en nuestro país. Y más cuando la corrupción está asociada a impunidad, que se genera en el ambiente una sensación de que los que roban millones, pues no van a la cárcel. Pero si robas alguna pequeña cantidad de dinero, quizá pueda ir a la cárcel. Entonces se dan esas discrepancias en el sistema judicial en el país y por eso siempre hay un constante clamor popular a que se promueva la justicia. Ni hablar de la pobreza, que hay una situación de pobreza extrema, más del 60% del país está en pobreza. La pobreza extrema vive con menos de un dólar diario y esas condiciones son muy, muy difíciles para que pueda tener unas condiciones por lo menos para subsistir personalmente y no digamos aún si está bajo, tiene familia y tiene que colaborar con sus familiares. Tenemos aquí una nota referente precisamente sobre estos índices de homicidios. Entonces escúchemela y al volver veremos, ya vimos el panorama de inseguridad y ahora abordaremos entonces que las políticas que se están llevando ahorita y más aún que se anuncia una fusión de seguridad y defensa argumentando que tendría mejores resultados. Para otros sería pues tener resultados peores. Pero vamos a analizar, miremos primero esta nota de los homicidios. ¿Me están preparando la nota? Bueno, mientras la están preparando, me avisan, ahí está un cassette que dice tasa de homicidios, ahí tenemos la nota. Bueno, sobre este panorama, esta es la situación del país, don Alfredo. Bueno, no podemos pues estar con los ojos vendados y ver que Honduras es el único que tiene este problema. También El Salvador más que todo tiene homicidios y Guatemala. Pero en Honduras están en el primer lugar y hace apenas 20 años, por ejemplo, no teníamos esos índices tan altos, sino que en los últimos 10 años hemos ido acrecentando con el problema del narcotráfico. Esto lleva a que se hayan hecho cambios, se reforma en la ley orgánica de la policía, se hayan tratado de fortalecer con crear más policías, principalmente en el gobierno de Zelaya, se uniformaron más personas y ahora pues hay un problema de que se tiene que depurar porque se ha anunciado de que hay policías corruptos y casualmente con esa situación se despidió al exministro Oscar Álvaro. ¿Cómo ve la situación actual de la policía? Teníamos más agentes, se suponía que habría más seguridad, pero hay más agentes y realmente lo que hay son más denuncias de corrupción. Bueno, mire, la corrupción es un mal que está en todas las instituciones hondureñas. Mire usted el problema del Consejo Nacional Anticorrupción, líos internos. Mire usted el impremo, mire usted por acá, que por allá hay. Todos los días sale que la alcaldía de San Pedro Sula, que esto, que el otro. Esto es horrible. En todos lados hay corrupción y le hemos dejado avanzar y avanzar. Fíjese que a nosotros se nos condonó una deuda por el gran esfuerzo que hizo el Cardenal Rodríguez. Ahí la pulverizamos y estamos otra vez endeudados, enredados y mucha gente se enriqueció con la condonación. Entonces, el país así tiene una carencia de líderes, líderes con voluntad, con firmeza, con valor, con honradez. Así que la corrupción está en todos lados, en la política, en la economía, en lo social, en lo cultural, etc. En ese sentido, se necesita un liderato en el país que empiece a trabajar y a represar la corrupción y el crimen y irlos echando para atrás. El ejemplo de la corrupción en Honduras es tan grave que todo el mundo se va culturizando en el campo de la corrupción. Un grado tal que todas las semanas se capturan policías jóvenes de 18, 19 años, 20 años, recién salidos del curso en el CIT y asaltando a mano armada. Pero el problema es que cuando las instituciones están corruptas, tienen corrupción, jefes que son corruptos, entonces el de abajo dicen, bueno, mi jefe robó, se ha hecho rico, tiene fincas, tiene cuentas bancarias altas, tiene buen carro, etc. y gana bien poco, entonces yo voy a ver cómo hago también. En ese sentido, cada día, miren, en Cortés mandan un grupo a luchar contra la corrupción y los agarran robando. En el sentido...